De la noche de hoy, la fiesta del amigo. Oye, un lleno completo. Así, desesperado estaba. Imagínense que si hubiera sido verano. Y nos vamos entonces en el torrente de seis baulinas. Y con ustedes, el amigo Anicéfero Castillo. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Soy un poco abólico, pero a petición del público vamos a acompañarnos. Voy a darle aquí un ratito. ¡Ve, guitarra! Póngale sentimiento. ¡Fíjense! Ahí está. ¡Ve, guitarra! ¡Hasta imagínate el ronco! Soy cala morena, bella y mañana Me voy con ella ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vida, pobrecito yo ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vida, pobrecito yo Te pareces mucho al mar Con esas hojas marinas Cuando por ella caminas A mí me haces temblar Como quisiera nadar Contigo en las aguas puras Para sentir la dulzura De tu grata compañía Y ver en el agua fría Dibujada tu figura ¡Wow, guitarra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ya! ¡Ahí andamos, muchachos! ¡Ahí andamos, muchachos! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡ tes ne eachmas! ¡A ça! ¡Es qu lightweight, churpa средa stocks Amigo Rubiel Castillo Uno de los grandes empresarios Un saludo Se ve lo 14 de febrero El hielo nos ha morado Lumba Tres hermanas Dios primero El hielo nos ha morado Morena Bella Oh, 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 oh Ayombe Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Me gusta ver las estrellas! ¡Me gusta ver las estrellas! ¡Me gusta ver su cintura! ¡Me gusta aquella ternura! ¡El día que dormí con ella! ¡Me gusta ver la doncella! ¡Con sacrificio profundo! ¡Hora, minuto y segundo! ¡El día que se me entregó! ¡Cuando el sol nos sorprendió! ¡Como Dios nos trajo al mundo! ¡Qué bonito! ¡Ganchín González! ¡Diez de diciembre! ¡Póngale sentimiento! ¡A la gente del olivo! ¡Y eso es para ti! ¡Gracias! 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 ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Mi vida! ¡Pobrecito yo! ¡Oh! Oh, 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 monena, pobrecito yo, te pareces al gorrión, te pareces al gorrión, que enamoraba a Gorgea, con el afán que lo vea, repleto de inspiración. Yo siento la sensación que vive el pájaro hoy, serás tal vez porque soy esclavo de tu belleza, igual es aves y caezas, enamorado yo estoy. Ay, ay, guitarra, oh, cuando seré el lunes me empecé a contar planta, hombre. Ay, güey, güey. Ay, güey, güey. Mi morena ya no me quiere, ya jura, qué hago yo. Ay, güey, 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 qué hago yo. Cuando te miro, mi amada. Cuando te miro, mi amada, esa es mi hora oportuna, tú te pareces a la luna que sale de madrugada. Parece esa ilustrada, estrella bajo del cielo, la que allí con tanto anhelo, y yo le quedo mirando, como es que va caminando. Una estrella sobre el cielo. Te pareces a la luna, que suave su rayo vierte. Con el afán de tenerte, dormida por la laguna. No existe mujer alguna, que un hombre con su querella, quiera tocar la doncella. Con su mano dulce y suave, y si acaso no lo sabe, eres demasiado bella. Con su mano dulce y suave, y si acaso no lo sabe, eres demasiado bella. Con su mano dulce y suave, y si acaso no lo sabe, eres demasiado bella. Con su mano dulce y suave, y si acaso no lo sabe. Con su mano dulce y suave, y si acaso no lo sabe. ¡Vamos! Y mi vida se fue con ella Eres pura y verdadera Eres pura y verdadera cuando me quedo mirando Y despierto estoy soñando al escortar su manera Por eso me desespera en el momento el valor Donde todo con honor eres dueña de mi vida Serás mi esposa y querida Tú eres la dueña de mi amor Ve, vamos con estos cuatro Vándale sentimientos Ve a la familia Rivera, Castillo Rivera Rivera, Rivera Álvarez A Santo Navarro Y yo voy Y yo voy Mi vida, pobrecito yo Te pareces a mis versos Te pareces a mis versos Que con amor los construyo Mirando los ojos tuyos Cual joyas del universo En ellos está mi esfuerzo Estrictamente marcado Porque plasmo lo deseado Y lo que de veras siento Porque en mi pensamiento Está tu nombre grabado Rendimiento Rendimiento Los grandes valores de la décima cantada Oye, el que presenta Termina en Corrente En Aguilar Gutiérrez Estaba entretenida Oye, las historras No son familia Pero son Castillo los dos No son Castillo la Tres en Aguilar Gutiérrez No son hesitation Vón el que presenta No son Nieto Que me es el primer Y lo que presenta En Aguilar Gutiérrez Que me es el primer Que me es el primer Y lo que presenta Hoy vamos a pedirle a todos ustedes un aplauso a nuestros trovadores, a nuestros guitarristas también. Muchísimas gracias por esa sonar de cuerda. Vamos a preguntarle por acá al amigo Castillo Anisén, pero ¿de quién nos estaba cantando? De Derecho Reservado. Y el amigo estaba siguiendo también la secuencia. Muchísimas gracias. Tremendos versos, la verdad. Unos versos que alegran, de verdad, que ansía uno compartir.